Hola, 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 devoradores de cultura, soy Borja Respo, cineasta y redento, divulgador imbatible, entre otras facetas que mejor no escribir más. Estoy aquí por invitación de Cultura Pop para recomendaros algunos cómics relacionados con la música, tarea que acepto encantadora. Voy a empezar por un producto de importación que espero que podáis encontrar por ahí los interesados. Se trata de un... esto es una maravilla de nuestros queridísimos Ramones, World Trails of the Ramones, que contiene en su interior 4 CDs. Aquí estamos a tope con lo analógico y lo digital pero mezclado rollo vintage. Ahí podéis ver una maravillosa ilustración de los Ramones con la estética de la pandilla basura. Que ya de por sí me tiene cautivado y además de poder escuchar música y ver vídeos de uno de los grupos punrock más famosos de la historia de la música, pues dentro contiene esta maravilla. Un cómic de un montón de autores, como podéis apreciar. Johnny Ryan, que bueno, es un iconoclasta absoluto, estéticas de todo tipo, algunas retros, este rollo archi. También colabora Matt Groening. Te puedes poner unas gafas 3D para disfrutar con algunas páginas. En fin, la portada ya... muy de portada de disco es brutal ese dibujo. ¿Qué voy a decir? Pues que esto, para cualquier fetichista de los Ramones y por ende melómano, obviamente de los cómics, esto es un objeto de absoluto culto. Una maravilla. Ahí lo tenéis. Y sigo con... Yo voy a decir que un clásico. Un clásico es el cantante y compositor al que rinde se apetece a este Cash. Ahí sí, a Larnes. Donde... Reinhard Heclaes, el dibujante en un poderoso blanco y negro, pues retrata algunos pasajes de la vida del inmenso Johnny Cash. Bien, muy recomendable. Esto sí que es novela gráfica pura y dura. Para amantes Johnny Cash. Y para acabar... Tiro... Tiro de colegueo, porque además se lo merece, Joaquín Ladrón, habitual dibujante de las tiras cómicas de la revista especializada Ruta 66, que tiene dos álbumes, nada más y nada menos, en el mercado. Los que veis aquí. Son Book 1 y Son Book 2. Son Book 1 y Son Book 2. Que consiste en ilustraciones de grandes mitos y leyendas de la música. Que acompañan a textos de un montón de gente potente de juntaletras conocidos en el ámbito de la prensa musical y aleaños. Bueno... Como veis, hay retrato de los mismos Ramones. AGDC, Alice Cooper, Cooper David Bowie, Henry Hendricks... Bueno, todos los que podamos imaginar y mucho más. Phil Spector... Es una gozada el curro que se ha pegado aquí, Joaquín Ladrón, el dibujante alicantino ajingado en Varna. Al que hay que reivindicar totalmente, sobre todo desde el ámbito del underground, de la Copters... Y bueno, muy relacionado con... con la música independiente, con el rock and roll. También es ley. Y empezó a hacerse conocido, sobre todo los 90, en la mano de Subterfuge. Esto es todo. Espero que os gusten estas recomendaciones. Un placer que están aquí colaborando con Cultura Pop. Un abrazo. Hola, soy Luis Fuentes. Tenor nos ha metido en un embolado, que es dar alguna recomendación o explicar un poco qué hemos estado viendo en casa durante el confinamiento. Qué hemos estado escuchando, qué música hemos oído, qué discos hemos estado poniendo. Así que vamos allá. Y nos hemos fijado en la discografía de alguien que murió justo al principio de cuando estábamos metidos en casa. John Prine, que es una figura del... Yo diría del country, pero es casi toda una influencia bestial en toda la música, en toda la americana y en todo el nuevo country americano y también en el más clásico. Un letrista increíble y un compositor increíble con una influencia en muchos de sus compañeros, en muchos de sus colegas de previsión, que siempre lo han tomado como una referencia. John Prine se murió hace poco, se murió justo al principio del confinamiento, como he dicho antes, después de estar mal una temporada y por culpa del coronavirus. Otra de las cosas que hemos hecho estos días es ver más documentales de la cuenta. Hemos visto series, pero precisamente una de estas series que hemos visto, que es de The Deuce, de David Samuels, uno de los productores y regionistas de The Wire, que se llama The Deuce y habla de Nueva York y de Times Square en esa época en Nueva York, que pasa absolutamente todo, de los 70 a los principios de los 80, en el que coinciden un poco todas las cosas que pueden coincidir. La música disco, The Factory, la Velvet, el Punk, el Hip Hop y toda esa época, que es muy atractiva desde el punto de vista cultural y de la cultura pop, hay mucho que rascar y lo que hemos hecho ha sido tirar por el lado que teníamos quizá menos trillado de toda esta época, que es el mundo del Hip Hop. Y ahí hay dos cosas que recomendar, principalmente. Una es una serie que hay en Netflix de documentales que se llama Hip Hop Evolution. Si os pasa como a mí, que no controlo nada de Hip Hop, pero me atrae un poco esa época y saber de dónde sale, cómo viene de la música negra y cómo va metiendo algunas influencias de otros movimientos que hay en ese momento en la serie, sobre todo en los primeros episodios que son sobre pioneros. Es realmente increíble, porque además aparece todo el mundo y todo el mundo explica la influencia que ha tenido en el Hip Hop y cómo se va llegando, cómo se va creando los diferentes sonidos y el break dance y otra serie de cosas muy interesante. Y también coincidiendo con esto y también un poco a la vez, ha salido el documental de los Beastie Boys, la historia de los Beastie Boys, pelín posteriores, pero que empiezan muy jovencitos también en Nueva York. Hay una anomalía en el sistema, digamos, un grupo de tres chavales blancos, judíos, que de repente se hacen un hueco y se van de gira con Run DMC y se hacen un hueco en el mundo del Hip Hop y ellos cuentan en un formato de documental, además muy interesante, porque es como una conferencia en un teatro con público y demás, que luego hacen algunas preguntas. Todo está muy bien montado en el documental. En el apartado Hip Hop, esto sería un poco lo que yo recomendaría. Otra cosa que está en abierto en Vimeo estos días, no sé si todavía seguirá, es un documental que se llama Teenage Superstars, es sobre la escena indie en Glasgow, en los años 80 hasta principios de los 90. Sale absolutamente todo el mundo de la época, los BMX Bandits, Teenage Fan Club, los Subdragons, que son parte del... salen todos más o menos del mismo grupo, luego tirándonos por otro, los Pastels, por supuesto, los Jesus of Mary Jane, que van un poco por su cuenta. Todo esto se explica muy bien y aparte es un buen momento para verlo porque en Twitter, algunos sabréis que hay... se están organizando unas listening parties, unas audiciones en vivo, la gente colabora y hace preguntas mientras se escucha los discos. Se queda escuchando un disco en particular, lo organiza Tim Burgo desde los Charlatans y hace poco hubo uno de Van Wawonesk, de Teenage Fan Club, en el que participaba directamente en Orban Blake, con lo cual era muy interesante. La gente le hacía preguntas, él contaba anécdotas sobre eso. A raíz de ahí, pues quizás ha sido el momento de tirar de esta escena en Glasgow. El documental, ya os digo, Teenage Superstars, súper interesante. Una recomendación, todo el mundo conoce más o menos todos esos grupos de los que hemos hablado, pero bueno, por recomendar uno, una especie de spin-off, digamos, de Teenage Fan Club, que son de Primary Five. Fue Queen de uno de sus baterías. Este es un disco estupendo, que vieron hace poco en Madrid y es algo muy recomendable. Entendemos que casi todo el mundo habrá oído a los otros grupos que son más grandes, pero de Primary Five, una buena recomendación yo creo. Entonces espero que os interese algo de lo que os he contado. Si tenéis más dudas, le preguntáis a Tenorio qué es el que realmente sale. Gracias. Me dice Tenorio, me dice, he visto con la chiquilla El Último Dragón. ¿El Último Dragón cuál? ¿La de 1985? Sí, me cago en la leche, pero esa película es maravillosa. Ha marcado nuestra vida. Karate Kid, Golpe en la pequeña china, El Último Dragón. Son películas que hay que tener en cuenta. El Último Dragón es una peli que se empeñó en hacerla Berry Gordy, que sonará porque era el magnate de la Motown, que cortaba ahí el bacalao de la música negra en ese momento. Y este muchacho dijo, a ver, yo quiero hacer mi propio Calle de Fuego, que la he visto en el cine ahora mismo y está buenísima. Me gusta muchísimo. Un musicón que no veas. Aquí pasan cosas estupendas, hay peleas. Yo quiero la mía, ¿eh? La mía de la Motown. Y gente, pues, fenomenal. Y entonces, hay cosas muy importantes en esta película. Por ejemplo, el director, Michael Schultz, venía de hacer Car Wash. Car Wash. Un mundo aparte. ¿Y por qué se hizo Famoseta? Porque salía Richard Pryor. Vale. Luego tuvo un remake. Una cosa espantosa, pero bueno, tuvo un remake. Michael Schultz, interesante porque todavía está vivo, el hombre, ha dirigido muchas series de televisión. Por ejemplo, Arrow. Black Lightning. ¿Eh? Black Lightning. Y los misterios de Laura. Sí, señor. Los misterios de Laura. Los misterios de Laura, no la española, sino el remake americano. ¿Eh? Es el Michael Schultz. ¿Qué más salía ahí? Tai Mac. Tai Mac, un muchacho que luego hizo poca cosa, pero hizo las coreografías en una de las giras de Madonna. ¿Vale? Y hace unos años se hizo un corto. Que lo dirigió él, lo escribió él, lo protagonizó él y lo vio él. Bueno, no lo hemos visto nadie más. ¿Quién más salía ahí? Vanity. Vanity, ojito con Vanity. Porque aparte de que era muy guapa. Hizo esta peli porque dejó plantado a Prince. Prince, que la había descubierto, le hizo un grupo, que en principio se iba a llamar The Hookers, pero se quedó en Vanity Six, menos mal. En principio, la chiquilla se iba a llamar Vagina, menos mal, al término llamándose Vanity, bien, menos mal. Y le dejó plantado porque iban a hacer Purple Rain. Y dijo, no, me voy, que me ha llamado Barry Gordier, me ha ofrecido panoja por un tubo y me voy para allá porque voy a hacer una peli y voy a hacer no sé cuántos libros y tal. Hizo la peli y era esta. El último dragón. Y esta peli nace por eso, porque al final Barry Gordier estaba empeñado en hacerse su Calle de Fuego. Calle de Fuego es una peli que apareció en el 84, dirigida por el pedazo de Walter Hill, con un musicón que no veas, que la música era de Ray Cudder. Madre mía. Y este Jim Steinman, que era el productor y compositor y tal, que hacía cosas para Midlove, que no se puede ser más ochentero que este señor. Y claro, hizo unos temazos ahí, hizo un grupo que se llamaba Fire Inc., que hizo Nowhere Fast, por ejemplo, que era la canción con la que abría la película, que se convirtió en un hit. Y entonces, Fire Inc. era un grupo que se hizo solo para la película. Luego, algunos se quedaron y formaron otro grupo que se llamaba Pandora's Box. Pero vamos, poca cosa. Pero los dos temazos, los tres que sacaron en la película, maravillosos. Temazos. Y la música es muy buena. Eso sí, no cantaba Diane Lane, cantaba Lori Sargent. Lori Sargent, Sargent, eso es. Pero no cantaba Diane Lane, porque no lo puede tener toda una mujer. No puede ser la madre de Superman en Man of Steel y cantar allí, en Calles de Fuego. Y efectivamente, pues Calles de Fuego. Y El Último Dragón tiene mucho en común, aparte de que las dos chiquillas eran guapísimas, en la época, los chiquillos repartían. Michael Paré, hacía de Michael Paré, con la cara de Michael Paré, el corte de pelo de Michael Paré, y en cualquier película que vayáis a ver con Michael Paré, pues seguirá siendo Michael Paré. No sé si era un actor. Lo intentaron, pero no. Y luego otra cosa muy interesante, es que en las dos películas, las chiquillas pasan bastante tiempo atadas. Esto es muy interesante. La primera parte atan a Vanity, y en la segunda, no, al revés, en la primera parte de Calles de Fuego, está todo el rato Diane Lane atada, y luego es en la segunda parte de El Último Dragón, y hasta final es la otra la que está atada. No sé si tiene algo que ver. Pero bueno, son películas que hay que ver. Porque como dice mi hija, cuando una película es mala, pero mola, la damos por buena. Bien.